Instructores y comerciantes alistan la segunda edición de la Feria del Elote, la cual se llevará a cabo del 9 al 12 de septiembre en el Centro de Convenciones de Atlixco. En rueda de prensa, organizadores y autoridades municipales anunciaron que este evento contará con 15 expositores dedicados a la preparación de alimentos derivados del elote, así como vendedores de artesanías, pero por primera ocasión y con el objetivo de reactivar la economía de las familias atlixquenses y mujeres emprendedoras, se fusionará con la Expo Nenifest, por lo cual serán 80 stands con variedad de productos. El alcalde de Atlixco celebró la responsabilidad de la participación de los involucrados para impulsar y fortalecer las actividades que reactiven la economía. Velázquez destacó el compromiso de los atlixquenses al cuidarse y llevar al pie los protocolos sanitarios, pero hizo un llamado a los visitantes a coayudar a esta batalla contra el coronavirus. Precisamente esta actividad y muchas otras actividades que se han venido proyectando en Atlixco están orientadas a generar esta reactivación económica. Hace unos minutos antes de pasar aquí a la rueda de prensa, toda la oportunidad de estar reunido con representantes de diferentes sectores de la vida económica de Atlixco. Me refiero a restauranteros, hoteleros, prestadores de servicios. Y hay una preocupación y se las comparto. El anuncio que hicimos el día lunes pasado en relación a los contagios fue un, creo yo, parteaguas de poner todos manos a la obra. ¿A qué me refiero? Y sigo haciendo el llamado hoy, aprovechando la presencia de los medios de comunicación. Sigo haciendo el llamado a todos los ciudadanos para que entre todos nos cuidemos. Bien lo dice Giovanni, bien lo dicen todos tus compañeros. Al respecto, Giovanni Carlos Rosas, presidente del Comité de la Feria del Elote, informó que para el desarrollo de esta edición se buscó un espacio más amplio donde comensales y vendedores pudieran implementar las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19, además de que el aforo será del 30% tal y como lo establece el gobierno del estado. Asimismo, resaltó que para proporcionar un ambiente seguro, los puntos de venta tendrán una distancia aproximada de dos metros entre ellos y se instalará un comedor con un espacio suficiente entre cada mesa para respetar la sana distancia. De igual forma, los comerciantes acatarán todas las medidas como el uso de gel, cubrebocas y desinfectante en sus áreas de trabajo. Giovanni destacó que desde sus inicios el evento se caracteriza por ser responsable con el medioambiente, razón por la cual continuarán sirviendo sus productos en platos y vasos biodegradables o tarros para continuar con el cuidado del planeta. En la Feria del Elote fuimos la primera feria aquí en Atlixco con el compromiso corresponsable y no utilizamos unicel para poder servir nuestros productos. En tanto, Fernanda Guevara, organizadora de la Expo Nenifest, detalló que los visitantes podrán encontrar diversos productos, artículos y espectáculos desarrollados para las mujeres emprendedoras, las cuales buscan generar sus ingresos extras para sus hogares. Por último, Alonso Arenillas Padilla, impulsor de la Feria del Elote y regidor de la industria, comercio, agricultura y ganadería del municipio, agradeció el respaldo del presidente municipal y felicitó a cada una de las personas que se ha sumado al proyecto, el cual inició en el año 2019 y por la contingencia sanitaria se suspendió el año pasado, reportó para STB Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.